hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a jugar con un mazo muy muy rápido y muy divertido porque porque clash with us si no sabéis quién es es un youtuber que además está suscrito al canal un saludo a ash que hace contenido de la realidad obviamente de estrategia y hizo un reto en twitter donde si hacías 12 victorias en un desafío con un mazo de 2.1 el exil o menos te daba 100 dólares entonces mucha gente lo hizo no tanto por el dinero sino por el reto no llegué a tiempo a intentar hacerlo pero sí que vi un mazo que si no me equivoco fue el que lo ganó y de hecho baguico de g2 acaba de subir un vídeo con ese mazo que es este de aquí así que puedes pasar por su canal a ver cómo manquea con montapuerco porque no sé qué hace con montapuerco cuando es mi carta pero bueno vamos a jugarlo aquí también que los que venís del canal lebrico pues si habéis visto el vídeo lo siento por vosotros chicos aquí es donde lo vamos a hacer bien vale y de hecho lo vamos a hacer en copas y estamos en 5.400 todo eso es coño obviamente porque estamos muy alto y es muy normal que pillemos tenemos el desafío 9-1 que estamos preparando para acabar esta belleza de mazo a ver si hacemos un 12 con él pero eso será en el siguiente vídeo hoy vamos a jugar con esto y vamos a buscar partidita porque se viene se viene la bajada de copas porque va a ser complicado mantener estoy muy alto muy alto no pero 5.400 500 va a ser complicado subir con un mazo así un poquito raro pero bueno vamos a ver qué tal es un mazo de ciclo montapuerco que tiene un cañón defensivo si nos llegan con sabuesos y tal pues perdemos una partida automáticamente pero contra todo lo demás pues no vamos tan tan mal vale lo que me falta un poquito es el golem de hielo vamos al ataque vamos al ataque supongo que con el golem de hielo ya se hacía demasiado caro aquí tienes tornado bueno chicos ya sabéis lo que es un caballero con tornado y con tronco no esto es un mortero con arqueras más grande que nada puede que sea un montapuerco vale es un monti eso es buena noticia realmente si eso me sale el espíritu de hielo muchas gracias vamos al ataque pero bueno vamos a ver tío vamos a ver es que tiene muy rápido el ciclo también que tilteo que tilteo me acaba de pillar contra el centi este de nova alemania que nos lleva una mosquetera supongo es el mazo este de de tornado con mosquetera esto va a ser complicado en ese empate a ver esto si te va bien puede que nos haga un rayo o algo similar así que vamos a poner el cañón más adelantado que jugador que belleza que que todo es que tiene el tornado es que tiene el tornado en fin tío en fin en fin en fin solo digo eso se me va a ganar a cohetes el inútil este vámonos vámonos es que ya tiene el tornado chicos bueno tenía dos golpes la verdad es que bastante bien se adelantan los duendes me caen muy bien vale vale bueno tenemos que defender aquí hacer un poquito de duendecillos con lanza esto va a ser complicado vamos a mandar el monte que le haga el tornado hacemos el tronco que era básicamente la idea principal el cohete aquí el cohete aquí seamos sinceros no le puede ayudar demasiado pego una vez que no pegue más veces vale muchas gracias hace cohete vamos monte bueno no estamos tan mal no estamos tan mal porque ya tenemos esto tengo que ciclar el tronco que va a defender con duendes donde están esos duendes es que como cicla tan rápido si cicla más rápido que yo y me va a ciclar a cohetes el tipo este que asco me está dando esta partida eh que asco más importante me está dando esta partida golpe más el centi este tío que tilteo acabo de pillar con el ciclo de cohete este que lamentable que lamentable oh 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 un golpe un golpe si queda un golpe si quedamos nada pero es que esta cohete tengo un co que que asco que asco todos los mazos que son de cohete ciclo en este momento me van a reventar muchísimo si tienen tornado pero no pasa nada no pasa nada porque aquí hemos venido con ganas de mantenerse arriba de hecho vamos a hablar de este cofre de plata porque ahí se va a venir el cofre de la victoria y va a ser un super mega mágico porque el Sierakmet este le tenemos ganas eh le tenemos ganas vale vamos a ver vamos a ver uff ok mega warriors 2 si no me equivoco la partida antes el montaporco suyo no pegó ni un golpe no 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 mentira mentira ahí me ha motivado ahí me ha motivado si que pegó más de un golpe si que pegó más de un golpe ahí le estoy dando un zap demasiado bueno lo que no entiendo es porque se gastó el mini peca como tenga tornado me tilteo eh vale vale que no tenga tornado vale unas flechas ahí me sirve unas flechas ahí me sirve vale empezamos bastante bien empezamos bastante bien si sigue gastando los montapuercos de esa forma es decir los montapuercos no los mini pecas de esa forma pues estaría bastante bien si no lo hace pues hay que ajustarse hace algo bonito que es eso tío que es eso tío que? estamos aquí estamos aquí estamos aquí en las últimas eh chavales vamos a intentar a ver si me sale esto mejor a ver si zapea ahí no zapea un tronco a tiempo solvento muchas cosas tenemos un mini peca pegando a la torre bueno lo puede haber salvado sinceramente ah met tío no puedo matar su mago es que no puedo tengo que matarlo con el poder de la amistad vale no estamos tan mal no estamos tan mal no ha zapeado osea no tiene pinta que tenga zap no tiene pinta que le apetezca gastarse el mini peca un WP mas tío no sea raka no vale ok esto así esto aquí no mis click tío y encima que a mi me hace falta el tronco bueno me lo mal que esto cicla como un demonio maravilla que asco que asco ahhh que tronco he hecho a la nada ahí ahhh uff bueno nada es que no da tiempo no da tiempo no da tiempo de hacer mucho es que hace eso y ya está si no puedo matar el mago vámonos flechas mmm no me da tiempo 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 4 3 2 1 que asco de partida que asco de partida por el tronco ese malo que gasté vaya mía vale estamos aquí un poquito fallando al tito montapuerco y eso no puede ser eso en el canal de malcaide no puede ser Así que, vamos a buscar partida Nos toca Rafi Y Rafi va a pillar Rafi va a pillar, yo os lo digo Esto va a ser una avasallada Que se va a quedar ¿Quién es este tipo? ¿El dios del montapuerco? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Cómo se desinstala este juego? Vale, aquí no empezamos demasiado bien O sea, si somos sinceros chicos No empezamos demasiado bien Vamos a hacer aquí un tranquillo La verdad es que no había nada mal Bueno, si el espíritu de fuego salta a la torre No pasa nada, ¿no? O sea, le apetice Vale Ok, calma, un poco ahí sucio Este te he visto alterado Y tampoco es eso, ¿vale? Ok Ya, pero echamos ¿Qué haces, tío? ¿Cómo mato yo esto ahora? No ahora, sino en general ¿Cómo lo mato? Es que no puedo pasar ya Es un estomazo, Rafi, tío Rafi, tío Rafi, ¿por qué? ¿Por qué Rafi? En fin Ahí se saltan los dos Ok No voy a poder pasar Ni en un año Bueno Pasar lo que es pasar Acabo de pasar Ah, bueno Me lee Me lee como un libro que ha abierto Que al final no le ha servido de nada Porque el daño se lo ha hecho al otro lado Pero bueno Vale Es que los bárbaros son acá, mira Placa No tiene el exil No tiene el exil por poner ese horno Justísimo Rafi, tío Rafi, tío Rafi Rafi Está fallando Es muy malo Pero no pasa nada No pasa nada Es lo que nos hace falta en este momento Nos hace falta alguien que no sea demasiado bueno Y Rafi Rafi ayuda con eso Vale Me da crook Ok Un tronco respetable La verdad Lo que pasa es que se acaban de gastar los bárbaros Bueno, aquí me voy a poner un horno Pero hacemos daño con Con el tronco Si ya hemos llegado a ese punto de De hacer daño a la torre Vale Ok No tiene el horno Y se lo manda por el otro lado Vamos Monty A ver si Como le gusta a este Hacer predicts A ver si hace predict a esto Creo que Vale Ok Esto es un zap Automático Y vamos a intentar ganar Ah, tengo un coso y poco más La verdad No nos queda mucho más Pero tenemos que llegar Ahí está el tronco Vamos a mandar un tronco por aquí Venga tú Venga crook Venga crook Bonito Bonito y barato Venga Rafi A tu casa Vale Aunque Hay que recuperar al menos las copitas Vamos a jugar una partidita más Porque esto no puede ser Vale El italiano este Que es siciliano además O sea Tiene su perfil Ha puesto su currículum en el juego Debier Va a ser nuestra siguiente víctima Vale A ver si no somos su víctima Ahora nosotros Normalmente empieza con arqueras Y ya me estoy asustando Ya me estoy asustando Un tronco Como sea ballesta Tío si tengo una respuesta para todo Tengo una respuesta para todo Ah bueno que es un Monty Vamos Monty Vamos Monty Vamos Monty Vamos Monty Bueno va a pegar una vez Puede ser Que asco me da Ah bueno que es un Morterga Eso si que es asco Eso si que es asco Vale ¿Veis chicos? ¿Veis cuando jugáis con un mazo? Que juega barico Pues la gente Saca lo que él suele llevar Vale ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Vale Ok Esto tal que así Puede que lo zapee Puede que no Dudo que le haya acercado al Morterga Si le haya acercado al Morterga Me tilteo Qué asco me da Qué asco me da este señor Bueno 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 Sois muy inútiles Eh duendecillos Sois muy inútiles Vale Aquí voy a atacar Contra todo Recomendación de los médicos Me voy a poner pandilla Pero no puedo poner A hacer troncos Ah bueno Eso está bien Eso está La verdad es que bastante bien Vamos a hacerlo Barretito así Que no podemos gastarnos Aquí mucho el exil Y si zapea Pues mejor para nosotros Vale Y le hacemos el ataque Anti zap Ahí está Le explico en la misma línea Para que ayude Pero bueno Vaya bolita de fuego De vierno Un poquito ya De De qué está pasando aquí Con mi vida Me está ganando este tipo Y no entiendo muy bien Porque Así la llamo yo Esa bola de fuego ¿Vale? Aunque aquí van a venir Los murciélagos Murciélagos Tío Que no seas así De aburrido Qué asco me da Qué asco Me da Venga 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 Tontito Ala Ahora Ahora que Qué asco Es que No puedo Es que vomito De verdad De verdad Qué vomito Qué asco Además Son el mortero Chicos Bueno Realmente lo usamos También Tampoco somos aquí Unos santos Monta aquí Más que nada Para despistar A ver si ataca en dos lados O qué hace con su vida Esto aquí Esto aquí Esto así Sí Me ha gastado Bastante el exil Si no La partida se va El empate Chicos Y a mí los empates Me pongo nervioso Venga Morteo Defensivo Qué bueno soy Mazo Asqueroso Vamos a poner esto así Esto así Esto así Esto aquí Lo que pasa es que el cicla Igual de rápido que yo ¿O no? No Pues bueno Podría haberlo Predicho La verdad Si yo soy sincero Dime que pega ahí Porque si no me enfado Con el mundo Si no me enfado Con el mundo La barquilla me humilla Eso es un hecho Eso es un hecho No me ha levantado Tampoco Mira el tío Se ha gastado el tronco Tío Venga A la pandilla Vaya Vaya Jugadón Tío Venga Es que vamos a empatar No tengo hechizos Tengo hechizos Qué asco Qué asco De verdad Un asco de verdad No en plan No tío No Digo asco Pero Es una palabra No Es que realmente me da Asco Vale Va a pegar dos veces Vamos a empatar Bueno No sé Es que me gane Claro Que es una Es una posibilidad Bastante real Vamos a atacar Aquí cuando el ligador Tío Se ha gastado el cañón Se ha gastado el cañón Tío Vamos Vamos Así es como funciona Ese mazo Me va a pegar Es que Te das cuenta Que yo ciclo Bastante rápido A un momento Es que le pega Al mortega Es que le pega Al mortega Me he perdido Bueno He perdido tampoco Tampoco Pero Bien Bien No No estamos bien No estamos bien No sé Si puedo ciclar Dos bolas Puede que no Puede que no Ojo Placa Dos golpes Tío Venga Ciclar bolas Ciclar bolas Creo que no puedo Ciclar ya bolas Tío Porque si no Me entierro la torre Pues sí De verdad Chicos De verdad De verdad De la buena Que esta partida Nos la merecemos Nos la merecemos Por esfuerzo Y por todo Pero es que no puede ser Es que no puede ser Si no se ha podido ser No se ha podido ser Aquí el de Vier Ha decidido Voy a ponerme Valkyria Y que eso te mate Todo lo que tengas tú Y voy a poner Mortero defensivos Y voy a saber Que bueno soy Pues no Pues no Pues no Pues no Ojalá os haya gustado El vídeo chicos Ha sido un poquito Más divertido Un poquito más de salseo Un poquito más de chichilla Si os gustan Este tipo de vídeos Dadle a un like Dadle a suscribir Y pasad por Los demás vídeos Que tengo en el canal Que tengo de todo tipo Si os gusta alguno O lo quedáis O lo copiáis Etcétera Y decidme en los comentarios Que os gustaría ver En los siguientes vídeos Suscribíos Nunca os olvidéis Suscribir Los likes Siempre dejadlos Y nos vemos En el siguiente Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!